Se me ha hecho duelo de trinos, abajo el mar es que nunca se ve, arriba el cielo, el cielo raso y tu foto en la pared. Esta semana en Cada Loco con su Tema. Cada Loco con su Tema, soy Juan Carlos Bailieto desde Buenos Aires, tu programa. Cada Loco con su Tema, este domingo desde las 10, con repetición a las 13 horas, al término de Candilejas, por FM Radio Láser, 89.1. Para todo quien quiera oír. Juan Carlos Bailieto.